A orillas del ancho mar Pues las historias escritas en este libro Son las más bellas que hombre alguno relató Son historias escritas durante siglos Por el Espíritu de Dios que a muchos santos inspiró El monje se llama Juan, siempre con él están sus tres amigos Todos muy divertidos, son Renata, Leopoldo y Tim Nos quieren compartir lo que el buen monje contará para ti Y si tú quieres tener estos cuatro amigos Puedes venir con nosotros a escuchar Y si te atreves también a cantar conmigo No tengas miedo que si desafinas no se notará Si tú quieres jugar con los más pequeños Ten a mi cuida que si caben entrarás Vente esperamos en este lugar de ensueño Aprenderás a querer con las historias de Blancuán La moneda perdida ¡Ay, Fray Juan, me encanta! Me alegro de que te guste Está quedando muy bonito Muchas gracias Gracias Ay, Fray Juan, qué bien dibujas Gracias ¿Tú crees que algún día podría dibujar como tú? Bueno, si practicas mucho ¡Sí, quiero practicar! ¡Sí, enséñame! ¡No, no, no, no! ¡Mi trabajo! ¡Mi trabajo! ¡Oh, no! Lo siento mucho, Fray Juan Bueno, no importa Solo es un dibujo Lo siento Te quiero mucho Ay, a mí también me quieres mucho, ¿verdad? Que sí, Fray Juan A mí me quieres mucho, ¿verdad? Por supuesto que te quiero muchísimo Ya lo sé Pero me gusta escuchar A mí, a mí, a mí me quieres Y a ti, Tim Te quiero muchísimo También Yo no sé qué sería de mi vida sin vosotros Uy, no quiero ni imaginar lo que sería mi vida sin vosotros No, no, es verdad, yo tampoco Yo creo, yo creo que le tenemos que dar muchas gracias a Dios Sí Porque somos muy afortunados porque nos queremos tanto Sí, Tim, tienes toda mi razón ¿Me oyes? No puedo alcanzar el queso Queda muy lejos Tienes que ayudarme Yo solo no puedo No puedo coger el queso, tienes que hacerlo tú ¿Y por qué tengo que ir yo? Pues porque, porque, porque yo soy muy grande Vamos, rápido, antes de que nos vean ¿Pero por qué les miras todo el tiempo? Es que se ven tan felices Ay, pero eso a quién le importa Es que echo de menos a mis padres ¿A tus padres? Sí Pero no te habías ido de casa porque no te querían Pero antes sí que me querían Bueno, por lo que sea Si te has ido de casa, ahora tienes que espabilarte como un ratón mayor Oye, ¿no tienes hambre? ¿Eh? Sí, tengo un hambre No he comido un todo el día Pues entra ya por la ventana antes que nos vean Vamos ¿Por qué mejor no te lo pedimos? ¿Pedírselo? ¿Tú crees que te lo van a dar? Eso es imposible No me gusta pedir las cosas, es más fácil cogerlas Vamos, solo tienes que coger el queso y nos vamos Ya voy ¿De acuerdo? Ya voy Pero, pero, ¿eh, eh, eh? ¿Dónde vas con eso? No te va a dejar escapar Vamos, ahora entra rápido Ya voy No tenéis hambre Sí, yo tengo un poco, sí Creo que ya va siendo hora de merendar ¡Sí! ¡Bien, la merienda! ¡Bien, bien! ¡La merienda! ¡Qué rico! ¿Y qué de merendar? Vamos a recoger el libro ¿Y merendamos? Leche, pan y queso Vamos, 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 dámelo Rápido, rápido ¡Qué bien! Ahora, ayúdame a subir Ya no puedo ¡Qué delirioso! ¿Qué de prisa? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡El queso! ¡Adiós! ¿Quién ha dejado la ventana abierta? ¡Qué raro! ¿Con el frío que hace? ¡La merienda! ¡La merienda! ¡Eh! ¿Había un queso aquí? ¿Qué fue del queso que había aquí? ¿Chicos? ¿Qué pasó, frío? El queso que había junto a la ventana ¡Ha desaparecido! ¿Alguien sabe algo? ¡Oh! ¡Cuántas cosas! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh! Se ha abierto la puerta ¡Qué sitio más grande! ¡Oh, no! ¡Otra vez la puerta! ¿Se abre sola? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay! Tengo que cerrarla Si no me van a descubrir Tengo que ponerle algo para cerrarla ¿Qué puede ser? ¿Qué? ¡Oh! ¡Un hilo! ¿Este? ¡Ay! 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 Si no se abre más Yo tiraré por... ¡Ay! ¡Ay! Ya está Ya no se abrirá más Ya está Ya está Mucho mejor Bueno Tendrá que ser Una merienda Sin queso ¡Ah! ¡Ah! Pues bueno Ni hablar soy Juan El queso no se puede haber ido solo Esto tiene que ser culpa de alguien ¿Eh? 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 No le acuses Leopoldo Eso es mentira Y yo no he cogido ningún caso Y me voy a mi casita Estoy harto Estoy acerco A ver chicos En esta casa Sabemos que no hay que mentir Por lo tanto Si Tim dice que no ha sido Es que no ha sido Aunque haya huellas de ratón Pero Frei Juan Las pruebas son muy evidentes Tiene que haber otra explicación ¿Otra explicación? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Frey Juan! ¡No puedo abrir mi casita! ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Pues será que está atascada No, mira Prima tú Es muy raro ¿Ves? No es nada ¿Y esta cuerda, Tim? No sé ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Au! ¡Qué raro! ¿Qué pasa? Vaya, Tim Parece que tenemos un visitante en tu casita Sí Hay alguien Eso explicaría lo del queso ¿Ah? Y los restos de comida Y lo de la ventana abierta ¡Ah! ¡Me voy a quedar cinco visitas para siempre! No, hombre, Tim Seguro que lo solucionamos Hola ¿Quién eres? ¿Y por qué te escondes? ¿Y por qué te has quedado con mi casita? ¿Y por qué nos ha robado el queso? Chicos, así no vamos a lograr nada Averigüemos primero quién es A lo mejor tiene hambre A lo mejor tiene hambre ¿Vamos a darle pan? Vale De acuerdo Renata, tenemos que saber quién es el intruso De acuerdo A lo mejor dejó alguna pista en la ventana ¡Vamos! Mira, aquí hay unas pistas Debe haberlo lijado antes de entrar A ver, míralo Es un pañuelo con cosas dentro ¿Un pañuelo con cosas dentro? Mira, un zapato Y unos pantalones Unos pantalones Mira, una libretita pequeña ¿Una libretita? A ver Un diario de Dani Se llama Dani Se llama Dani Querido diario Hoy me he marchado de casa para siempre ¿Se hizo de casa? Se hizo de casa Pobre, ¿qué le habrá pasado? Creo que mis padres no me van a querer nunca más después de lo que hice ¿Que no le quieren? Mi mamá siempre me decía que no jugara la pelota dentro de casa Pero yo no le hice caso y jugué Y le di un pelotazo a un jarrón chino Que le regaló mi papá a mi mamá Y el jarrón se rompió Que el agua se metió en la radio Y salieron chispas Y casi se enciendió la casa ¡Oh! ¡Pobrecito! Ay, sí Debe estar muy triste Sí, lejos de sus papás Deberíamos ayudarle Habría que avisar a Frei Juan ¿Pin? Parece que no quiere pan ¡Claro! ¡Se habrá comido todo el queso! ¡Frey Juan! ¡Frey Juan! ¡Frey Juan, mira! A ver, ¿qué pasa chicos? Es que el intruso se llama Dani Sí, se fue de casa porque rompió cosas Sí, porque su mamá le dijo que no jugara la pelota dentro de casa Y él jugó Sí, y dice que sus padres no le quieren porque rompió la radio ¿Y todo esto cómo lo sabéis? Pues porque hemos leído su diario ¿Habéis leído el diario? Sí Pero eso no se hace ¿Ah, no? No No se hace Es personal Y dice que sus padres no le quieren Ay, pobre Tendríamos que avisar a sus padres Sí Irse de casa no es nada agradable, Frei Juan Me acuerdo, Tim Es verdad Sí ¡Eh! ¡Mami! ¡Tus padres te quieren! ¡Estás muy equivocado! Es verdad Sí, tienes que decirnos dónde vive Oh, no Saben mi nombre Y saben que me fui de casa Son policías y quieren atraparme Oh, no No te haremos ningún daño ¡No! Te invitamos a merendar con nosotros Sí, sí, sí Te invitamos Me quieren atrapar por el estómago No podrán Parece que no quiere salir No, no quiere Tengo una idea ¿Eh? Hay una parábola especial para estos casos ¡Sí, sí! Voy a buscar la Biblia Sí, sí, sí Bien, bien Es la parábola de la moneda perdida ¡Qué bien! ¡Eh! A lo mejor le gusta la Biblia también ¡Qué bien! Una parábola A ver Pero antes Tengo que explicaros que en los tiempos de Jesús Las mujeres no acostumbraban a manejar dinero El poco dinero que tenían Era un regalo que le hacían sus padres para la boda ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Qué bien le quedan las monedas! En la frente Tan brillantes Yo también tengo unas Y me quedan muy bonitas Las tengo bien guardadas en un baúl Voy a probármelas Las llaves del baúl están Aquí Hace tanto que no me las pruebo ¡Qué ilusión! Y así La mujer se puso a buscar muy contenta Las diez monedas que guardaba para su boda ¡Guau! No me acordaba que fueran tan bonitas ¡Qué lindas! ¡Qué guapa estoy con mis lindas moneditas en la frente! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ven, ven! ¡Mira! ¡Mira! Yo también tengo monedas ¿Te gustan? ¡Uy, sí! Me gustan mucho Pero oye ¿Sí, verdad? ¿Te falta una? ¿No lo has visto? ¿Qué? ¡Que me falta una! ¡Ay! ¿Y dónde se me habrá caído? No sé ¿Dónde las bolas? ¡Claro! ¡Se me habrá caído en el baúl! Ya verás como la encuentras ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡No está mi monedita! ¿Dónde está? A ver, ¿debajo? No ¿Detrás? No A ver, ¿entre la ropa? No está No Muy triste y preocupada La muchacha barrió cada baldosa Por si su preciada moneda hubiera caído al suelo Vino la tarde y se hizo de noche Pero no quiso dejar de buscar por todos los rincones Simplemente no se conformaba con haber perdido Una de sus diez valiosas monedas Buscó en los sitios más extraños Dentro de las ollas Debajo de los cacharros En los rincones de la cocina Y hasta en la leña Buscó y buscó Con la débil luz de su lámpara Tanteó el suelo Y se asomó por encima de las repisas Miró hasta debajo del pan Con la esperanza De encontrar su moneda perdida Finalmente Se sentó suspirando Por su querida moneda Mientras Allá en el cielo La noche acababa Y la luna se escondía Tras los montes Como una redonda moneda perdida Llegó el día Con su gallo Y con su sol Pero nuestra amiga Seguía triste Por su moneda Vaya ¿Qué te pasa? Tienes cara de no haber dormido En toda la noche Es que no he dormido Nada en toda la noche ¿Y por qué? Porque no he dejado De buscar mi moneda Pero no la he podido encontrar Ay pobre Ay que terrible Ay Dios mío Ay que pena Pero que pena Ha perdido la moneda De su dote Ay toda la noche Ha buscado Toda la noche ¿Qué? Pobrecita Ay es que se ha pasado Toda la noche Buscando No puede encontrar Su moneda ¿Qué? ¿Alguien ha perdido Su moneda? Ay si se ha pasado Toda la noche Buscando Si no la ha encontrado Pobrecita Si está tan triste Ay es que da pena Ven aquí Ven que no oigo bien ¿Sabes? ¿Qué dices de una moneda? Es que perdió Una moneda Una chica Pobre chica Ha perdido una moneda Ay si Mira que perdió Una moneda de su dote Y no encontrarla En toda la noche ¿Qué? ¿Alguien ha perdido Una moneda de su dote? Que terrible Vecina Alguien ha perdido Una moneda de su dote Y no la puede encontrar ¿De su dote? Si de su dote Pobrecita Y la buscó bien Ay si muy bien He oído decir Que ha estado Toda la noche Buscando sin parar Y no la he encontrado Vaya Eso es terrible Yo recuerdo Que una vez Me pasó lo mismo Ya sé lo que puede hacer Que tire otra moneda Y que vea donde cae Yo lo hice Y encontré Las dos monedas juntas Que raro ¿Que tire otra moneda? Si A mi me funcionó Yo creo que debería intentarlo Oye pues no es mala idea Que tire otra moneda Si si Que tire otra moneda Y me quedaría con dos moneditas menos Pero si te fijas bien ¿Dónde cae? Podrías encontrar la otra Bueno Si todas insisten tanto Quizá tengan razón Lo voy a intentar En este mismo lugar En este mismo lugar Cosí las monedas Aquí debe haberse me caído Hay ¿Dónde? ¿Dónde? Que había perdido Hice lo que me dijiste Y encontré la moneda ¿La encontraste? Bien Yo tenía razón ¡Has encontrado tu moneda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué dices? ¡Han encontrado la moneda! ¡Qué bien! ¡Encontré la moneda! ¿Qué? ¿La encontraste? ¡Ay qué bien vecina! Tenía razón ¡Vecinas! ¡Vecinas! ¡Venid! Os invito a pan y a pastel a todas ¡Venid! ¡Hagamos una fiesta! Uno para ti Otro para ti Están ricos Toma, toma Después de compartir Los deliciosos panecillos La mujer celebró Que había encontrado su moneda Bailando alegremente Con sus amigas y vecinas ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Os ha encantado! ¿Os habéis fijado En cuánto pudo sufrir la mujer Cuando se dio cuenta De que había perdido la moneda? ¡Sí! Sufía mucho Pobrecita Pues así sufre el señor Cuando uno de nosotros Se aleja de él ¿Os habéis dado cuenta De cuánto quería esa mujer A su moneda? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! Pues así nos quiere el señor ¡Sí! ¡Oh! ¡Mala! ¿Os habéis dado cuenta De la fiesta que hizo esa mujer Cuando encontró su moneda? ¡Sí! ¡Es verdad! Pues así se alegra el señor Cuando nos encuentra ¿Pero cómo nos busca Friguan? ¿Eso cómo nos busca? Mandó a su hijo Jesús A buscar a los que estaban perdidos ¿Y eso? Y también viene a buscarnos A través de personas que nos quieren A través de nuestros papás Mis papás ¿O algún amigo conocido? ¡Es Dani! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Pobrecito! ¿Qué pasa Dani? ¿Hemos dicho algo malo? A mí no me busca nadie No digas eso Seguro que Dios te está buscando Y seguro que tus padres También te están buscando Seguro que te buscan No, no lo creo Porque soy muy malo Y desobediente No eres malo Y aunque lo fueras Dios te quiere Y tus padres también Nosotros podemos guiarte Sí Sí, podemos guiarte Es verdad Porque no me conocéis Soy muy malo No eres tan malo, Dani ¿Has pensado en las cosas buenas que tienes? Seguro que tienes muchas más cosas buenas que malas Y además Aunque fueras malo Dios te quiere igual Y tus padres también Mira, esta ropa también es de Dani Solamente tenemos que hablar con ellos Quizá ellos saben dónde está nuestro pequeño Dani Llamemos a la ventana ¿Qué desean los señores? Buenas tardes Disculpenos Llevamos todo el día buscando a nuestro hijo Y hemos visto su ropa aquí en la ventana Tal vez usted sabría decirnos dónde se encuentra Se llama Dani Y no ha vuelto desde ayer Y estamos muy preocupados Tranquil, tranquilo Les tengo muy buenas noticias Su hijo Dani está aquí con nosotros ¿Con ustedes? ¿Con ustedes? Por fin Por fin lo encontramos Sí, toda la noche ¿Dónde está? Síganme, está aquí Sí ¡Dani! ¡Hey! ¡Dani! ¡Han venido tus padres a buscarte! ¡Dani! ¡Hijo mío! ¡Dani! ¡No tengas miedo! Ellos te quieren mucho ¿Dani? ¡Oh, Dani! ¡Pequeño! ¡Ven aquí! Tranquil Ya está Ya está ¡Cuánto lo quieren! ¡Claro! ¡Pray Juan! ¿Cuánto le quieren, verdad? Claro que sí Son sus padres Teníais razón Mis padres me quieren mucho Sí ¿Verdad que soy para vosotros como una moneda de mucho valor? ¡Claro que sí, hijo! ¡Mucho más que eso! ¿Pero por qué justamente una moneda? Porque hay una parábola que habla de una moneda que se pierde ¿No la conocéis? No, no ¿No la conocéis? Pues ahora la vais a escuchar Con la cajita de música ¡La cajita de música! ¡Sí! A ver, a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Es una cajita de música ¡Mira, tía! ¡Qué bonito! ¡Sí! Es una señora Está muy contenta Y tiene una moneda Para explicarnos cuánto nos ama Hizo el señor esta parábola Una mujer una vez Que una moneda perdió En su cartera tenía diez Que solo nueve encontró Valía mucho esa moneda Y un gran disgusto le dio perderla Se puso a buscar sobre la mesa Bajo la cama y en la despensa Por más que busca no encuentra nada Está la pobre desconsolada Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda para el señor Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda para el señor Busco y rebusco Aquella señora no descansó Hasta la aurora El suelo barrió con una escoba Y revolvió la casa toda Un brillo doblado entre raldosas Grita dichosa Llamo a las amigas Y a las vecinas Comieron pastel En la cocina En la cocina Y al cielo también Hay una fiesta Cuando el padre nos busca Y nos encuentra Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda para el señor Esa moneda eres tú Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda para el señor ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Eso es muy bonito! ¿Verdad que es mi leopardo? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Os ha gustado la parábola? Sí, sí, mucho, mucho Ahora entiendo lo que me decías de la moneda, Dani Pues en ese caso Sí que te queremos como una valiosa moneda Pero mucho más todavía Y si no te hubiéramos encontrado Te hubiéramos seguido buscando Hasta dar contigo Como la mamá de San Agustín Porque hubo una vez un santo Que fue también como una moneda perdida Agustín nació en Tagaste, África En el año 354 Su padre, Patricio, era pagano Pero de su madre, Santa Mónica Aprendió que Jesús es el Hijo de Dios Y nuestro Salvador Este fue el primer llamado de Jesús A pertenecerle Pero Agustín era un niño difícil de educar Muy pequeño Hurtaba golosinas de su casa Para que sus amigos jugaran con él No le gustaba estudiar Y su maestro le castigaba a menudo Al llegar a la adolescencia Su madre le rogó que siguiera Las enseñanzas de la iglesia Y se conservara puro Y viviera con rectitud Sin embargo Agustín prefirió agradar A sus malos amigos Y eligió una vida de pecado Una vez robó peras Solo para dárselas a los cerdos También se aficionó al juego Era un alumno brillante Y sus padres querían que tuviera éxito Lo llevaron a estudiar a Cartago Sin saber que en esta ciudad Los estudiantes eran libertinos y rebeldes Agustín era el primero en los estudios Pero también quería ser el primero en todo lo malo Para ganarse la admiración de sus compañeros Iba mucho al teatro Y no dejaba de pedir a Dios Que lo salvara de su error Conocer a Fausto Maestro maniqueo Y darse cuenta de que no era sabio Y no tenía respuestas a sus preguntas Terminó por alejarlo de la secta Luego se aficionó a la astrología Y un médico lo desengañó de esta falsa ciencia Conoció al obispo San Ambrosio Y al escucharlo Poco a poco fue cambiando La muerte de su mejor amigo Convertido al catolicismo Le causó mucho dolor Le prestaron unos libros platónicos Y las cartas de San Pablo Y su lectura le acercó un poco más a Dios Le relataron la conversión de Vitorino Que había renunciado a todo por Cristo Agustín sintió deseos de imitarle Cuando supo de los monasterios de San Antonio Lloró amargamente por no ser capaz De dejar sus pecados Entonces oyó la voz de un niño cantar Toma y lee, toma y lee Y levantándose leyó un pasaje de San Pablo Era Dios que le hablaba al corazón Y le decía Déjalo todo por mí Pues así como te buscaron tus padres a ti, Dani Así como esa mujer buscó su moneda perdida Así Dios nos busca a nosotros Cuando nos alejamos de él Así buscó Dios a San Agustín Incansablemente Porque lo quería Quiero agradecerle por todo lo que nos ha enseñado Señor Fray Juan Y agradecerle también Por haber acogido a Dani en su casa Y muchas gracias por la canción Y por toda su amabilidad Muchas gracias Sí, gracias por cuidar a nuestro hijo Que Dios se lo pague No ha sido nada Nos ha encantado poder ayudarles Sí, sí Y ya que os ha gustado la canción ¿Queréis escucharla una vez más? Sí Para explicarnos cuánto nos ama Hizo el Señor esta parábola Una mujer hubo una vez De una moneda perdió En su pañuelo tenía diez Y solo nueve encontró Valía mucho esa moneda De un gran disgusto le dio perderla Se puso a buscar sobre la mesa Bajo la cama y en la despensa Por más que busca no encuentra nada Si está la pobre desconsolada Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa monopa El Señor Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda Un balón buscó y rebuscó Aquella señora No descansó hasta la aurora El suero barrió Con una escoba Y revolvió la casa toda Un brillo dorado entre baldosas Así lo he encontrado Y era dichosa Ya malas olvidas Ya las vecinas Comieron pastel en la cocina En el cielo también Hay una fiesta Cuando el padre nos puso Y no se cuenta Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda Para el Señor Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda Para el Señor Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda Para el Señor Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda Para el Señor